Seguimos con información judicial, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito fijó para el próximo 16 de febrero el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por los acusados de asesinar al comunicador Claudio Nazco y ellos, como saben, están condenados a 30 años de prisión cada uno.